Buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy traigo varias cositas que comentaros. En primer lugar, hace unas semanas subí el equipo de DanzaJuvi Trick Room, que a muchos os ha gustado, la verdad. Me lo habéis dejado muchos por los comentarios, que os molaba mucho el equipo. Así que, para esta segunda temporada, lo he mejorado. El meta, digamos que ha cambiado. Por ejemplo, hay mucho Anihilate y hay bastante equipo de Canto Mortal. Así que, ahora os comentaré una serie de cambios que he hecho en el equipo para que encaje mejor contra esos equipos, que ahora se están viendo más. En primer lugar, como estáis viendo, Farihiraf. Farihiraf antes llevaba pantalla luz y reflejo. Lo he cambiado por completo. A Farihiraf lo he hecho un Anti-Trick Room, ¿vale? Si os dais cuenta, lleva el ataque sellar. El ataque sellar, básicamente lo que hace es que los enemigos no puedan utilizar los ataques que sabe Farihiraf. Con lo cual, como Farihiraf sabe espacio raro, al usar sellar, el enemigo no podría poner espacio raro. Esto es para cuando a nosotros no nos interese jugar con espacio raro porque su equipo es más lento, podemos impedir que el enemigo lo coloque el espacio raro. Muy importante este ataque, la verdad. Y aparte le he puesto también protección para que si jugamos con Pelipper, el Surf no le haga daño a Farihiraf. Entonces, muy importante esos otros ataques. Le he quitado reflejo y pantalla luz y le he puesto sellar y protección. Gastrodon está igual, Gastrodon no he tocado nada, ¿vale? Pelipper también, Pelipper sigue igual. Among Us también, Among Us está igual. Hariyama sí que le he cambiado, le he quitado puño de drenaje y le he puesto a bocajarro. Básicamente es mucho más dañino que una bocajarro. Una vez que se activa la Llamasfera, prácticamente matas cualquier cosa de una bocajarro, así que es mucho mejor eso que puño de drenaje. Y luego Barreskiuda, que le he quitado la Cinta Elección y le he puesto la Vida Esfera. ¿Para qué? Para poder utilizar protección. Al final con Barreskiuda vamos a matar a casi todo con Hidroariete, Tera Cristalizados a tipo Agua. Así que realmente nos viene muchísimo mejor poder utilizar protección, ¿vale? Más que nada porque hay muchísimo Anihilate, muchísimo Mewscarada, en fin, Pokémon que también saben protección y que no la pueden jugar. Y también, otra cosita que le he cambiado, es que le he puesto Golpe Mordaza. Golpe Mordaza es un ataque que impide a los rivales utilizar movimientos de voz durante varios turnos, ¿vale? Entonces, hay mucho Silveon. Silveon principalmente utiliza ataques de voz. También Skelledirge. Skelledirge utiliza concretamente dos ataques que son de voz. Y sobre todo, el ataque Canto Mortal, ¿vale? Que vais a ver muchísimos equipos de Canto Mortal, pues también lo anulamos. Si utilizamos Golpe Mordaza, pues el enemigo no podría colocar el Canto Mortal. Con lo cual, pues eso, nos aseguramos que anulamos esa estrategia, ¿vale? Vale, segunda cosita que os quería comentar. Voy a hacer próximamente un sorteo. Un sorteo de un Colmilargo Shiny, ¿vale? Este Colmilargo lo capturé hace ya bastante. No es de Pokehex ni muchísimo menos, ¿vale? Está capturado por mí. Está subido con chapas, los IVs al máximo. Entonces, lo voy a sortear entre los suscriptores de mi canal. Ya os explicaré más adelante, cuando suba el vídeo, cómo lo podéis hacer para participar, ¿vale? Pero nada, simplemente en el vídeo que suba, también, si puedo, os pondré varios sets competitivos de Colmilargo, ¿vale? Lo comentaremos un poquito, el potencial que tiene el Pokémon y demás. Y, muy importante, si el vídeo llega a 100 likes, que yo creo que es una cantidad que se puede llegar, añadiré algún shiny más, ¿vale? Para que, pues bueno, para que varios os podáis llevar algún premio, ¿vale? Del sorteo. Y ya, por último, otra cosita que os quería comentar es el próximo equipo que voy a subir, que es otro equipo de Danza Lluvia, pero esta vez con Viento Afin, en vez de Trick Room, ¿vale? Este es el equipo. Es un Crocodile, un Grimmsnall, un Raichu, un Pelipper, un Kilobattrel y un Among Us. Pero bueno, los tengo aún que terminar, me falta que farmear, básicamente, los Teralitos de Raichu, que va a ir con Teratipo Volador, de Grimmsnall, que va a ir con Teratipo Acero, y de Pelipper, que va a ir con Teratipo Tierra, ¿vale? El resto están ya. Entonces, nada, simplemente para que vayáis viendo un poquito por dónde va a ir el equipo. Así que nada, por mi parte, eso es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, darle like y suscribiros al canal si os gusta este tipo de contenido, y nos vemos en el próximo vídeo.